ah esto no es posible como que la compra se terminó tan rápido cuñado y que lo que pasa es que lo veo como con tanto afán buscando julio yo llego de trabajar cansado y no encuentro nada de comer cómo se explica que no hay nada de comer aquí en esta casa pero pedro y cómo voy yo a saber por qué no hay nada de comer aquí en la casa tanto yo como luisa paramos el día entero trabajando y tú eres el único que permanece aquí en esta casa espérate pedro yo aún sigo sin entender tú me estás culpando de algo yo no te estoy culpando de nada julio simplemente te estoy pidiendo que sea un poquito más consciente y que colabore pero que colabore con qué julio no te haga el desentendido no hay razón alguna para que tú no te busques un trabajo y colabore aquí en la casa pedro yo no sé si tú sabes que mi hermana también es la dueña de esta casa y lo que yo gasto aquí ella es que lo paga y no te da vergüenza lo que tú acabas de decir pero vergüenza de qué mira julio está bien tranquilo olvídalo bueno si éste piensa que yo voy a trabajar está muy equivocado julio mi amor que te pasa hay una situación que me tiene muy incómodo situación ¿por qué? luisa ¿cómo puede ser posible que yo venga cansado con hambre de trabajar y no encuentre nada que comer aquí en la casa? yo la verdad no sé a qué tú te refieres hace tres días se hizo la compra aquí en la casa a eso mismo me refiero no puede ser posible que en tres días se haya terminado todo yo no me explico esto luisa no hay que ser un genio para darse cuenta que el aprovechado de tu hermano es el responsable de todo eso ay pedro no exageres mi hermano es una persona muy medida a ver luisa yo te voy a hacer una pregunta ¿por qué tu hermano no se busca un trabajo al igual que nosotros y aporta aquí en la casa? yo no entiendo por qué a ti te molesta tanto la presencia de mi hermano aquí en la casa luisa entiéndome por dios no es que me molesta la presencia de tu hermano es que tu hermano vino a quedarse por una semana aquí en la casa ya lleva tres años viviendo con nosotros pedro mira tú debes de saber que yo debo de apoyar a mi familia y si tú no estás de acuerdo con eso nuestra relación no va a ir muy bien yo jamás me opondría a que te ayude a tu familia pero julio es un hombre joven que nada le impide trabajar escuché que mencionaron mi nombre por aquí yo mejor me voy a la habitación a descansar hermana ¿y qué es lo que le está pasando a tu esposa últimamente? pedro últimamente está muy irritante todo le molesta si me pude dar cuenta hoy desde que llegó del trabajo fue discutiendo conmigo discutiendo y por qué oh por comida pero yo la verdad no entiendo por qué aquí se hace la compra y es para que se gaste si así es eso es lo que yo le digo a él pedro no puede pretender que si yo estoy aquí en la casa me ponga a pasar hambre habiendo comida ay ya tranquilo hermano eso se le va a pasar a él tranquilo julio ¿qué crees que estás haciendo? pedro me espantaste el sueño esto es el colmo ¿cómo se te ocurre venir aquí a dormir a mi habitación? pedro lo que pasa es que esta cama es más cómoda para descansar en esta habitación hay recondicionado y yo con un abanico quemándome hay un calor julio ¿pero descansar de qué? si tú no trabajas tú te la pasas el día entero holgazaneando pero ¿y qué es este escándalo? luisa ya yo me cansé ya yo no estoy dispuesto a soportar esta situación ay pedro por dios cálmate de seguro mi hermano se sentía un poco mal y se acostó aquí en la cama no luisa ya yo no voy a seguir tolerando esta falta de respeto a esta situación que está pasando hermana si te fijas yo no le he hecho nada a este hombre luisa decide me voy yo o se va julio pedro oye lo que te voy a decir yo lo siento mucho pero yo no voy a echar a mi hermano aquí de la casa solamente por cumplir tus caprichos ah ya entendí yo no tengo nada que buscar aquí recogeré mi cosa y me marcho de esta casa pedro por dios pero que te cuesta llevarte bien con mi hermano luisa aquí el problema no es llevarse bien con tu hermano el problema es que tu hermano es una falta de respeto si te das cuenta él solo se aprovecha de nosotros pedro haz lo que tú quieras pero mi hermano se queda aquí en la casa está bien luisa yo me voy gracias por todo julio estoy harta ya de esta situación luisa y ahora que te sucede que tú no haces nada aquí en la casa solamente yo he recostado de mí luisa no me vengas a sosobrar la vida la verdad es que yo cometí un error al dejar ir a pedro al final y siempre tuvo la razón y que tú quieres que yo haga quiero que te consigas un trabajo y te independices luisa tú y yo somos hermanos y tú tienes el deber de ayudarme no las cosas no son así yo te puedo ayudar en algo pero eso es hasta un límite y aquí ya las cosas se salieron de control y que estás queriendo decir quiero que te largues de mi casa si tú necesitas algo yo te lo puedo brindar pero fuera de aquí luisa por favor tú no me puedes echar a la calle yo no tengo a donde ir pues regresa al campo porque yo voy muy forzada contigo y no te veo ninguna intención de trabajar eres la peor de las hermanas ahora es que me doy cuenta lo mal agradecido que eres necesito buscar a pedro para que me perdone y vuelva aquí a la casa conmigo hola luisa cómo te va pedro mi amor te estuve buscando por mucho tiempo y le estuve llamando pero al parecer cambiaste el número buscándome para qué porque tú le dices mi amor a mi esposo tu esposo luisa ella es maribel una maravillosa mujer que si hemos sabido comprendernos estoy muy arrepentida debí hacerte caso aquella vez y así hoy hubiésemos estado juntos luisa siempre acepté a tu hermano lo que no podía tolerar era su abuso de confianza era un aprovechado lo sé lástima que me di cuenta muy tarde luisa siempre lo supiste pero te hacía la ciega lo siento mucho pedro me duele no poder estar contigo por llevarme de mi hermano yo espero que aprenda que no siempre la familia quiere lo mejor para uno cuando yo encuentra la manera sólo se aprovechan porque mientras ellos estén bien no le importa el bienestar de los demás que te paso buenas tardes